Música Con más de seis décadas de trayectoria profesional llevó el actor Héctor Noguera al Teatro de Nuestra Comuna para presentar la obra Episedio Bueno, siempre me gusta mucho venir para acá, estoy muy contento Esta es una obra que llevamos tres años dándola, en Teatro Camino, en GAM, en diferentes lugares. Hemos hecho gira también por muchos lugares, así que estar aquí en San Joaquín para mí siempre es un lugar muy grato. Nosotros tener el Premio Nacional de Artes Escénicas es tremendamente importante. Es una visita que ya la hemos tenido en otras ocasiones y se ha generado como un vínculo bien extraordinario con Héctor Noguera. Así que muy contento de tenerlo acá. La obra es una de las últimas presentaciones del ciclo del Festival Internacional de Teatro de San Joaquín y retrata con ironía la vida y la muerte, mostrando cómo la vanidad y el ego pueden afectar nuestra vida profesional y hasta nuestro funeral. Los asistentes destacaron la realización de este tipo de actividades. La idea es que como el Teatro Amir llegó a las comunas hace un par de años, mi papá dijo, oye, hay entrada, ven a verlo y dije, obvio, si aprovechamos de arte gratis, ¿cómo no vamos a venir? Además que el salón es espectacular de la comuna. Considero que la cultura es muy importante en un país y creo que lo que hace acá es un lujo en realidad para la comuna y tienen un gran teatro que realmente encuentro que ha sido hermoso. Y aparte de entretenerme, bueno, compartir, después tener un tema de conversación con otras personas, poder opinar cosas. Además que es una buena intención en este Día de Calor venir a participar un ratito. Es importante, es cultural total para todos nosotros y más encima que gratis, feliz.